Continuamos aquí en Radio Fuego 106.5, haciendo contacto contigo, y ahora estoy con la doctora Jaysira Guillén, cirujana coloproctóloga, especialista en enfermedades del colon recto y ano, y vamos a tratar este tema de cómo manejar el colon irritable en estas fiestas. Doctora, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Cuéntemelo, por favor, cómo se come mucho, se come cosas que realmente te van a irritar el colon, y yo creo que un alto porcentaje de la población sufre de colon irritable. Bienvenida, doctora Guillén. Hola, excelente día por a todos, muchísimas gracias por la invitación, y sí, los últimos años, sobre todo después del COVID, antes el motivo de consulta más frecuente era morroides. Ahora, después del COVID, el motivo de consulta más frecuente, no estoy diciendo que sea por el COVID, sino que se ha visto un incremento en la incidencia de esas personas que tienen síntomas de colon irritable, bien sea por estreñimiento, bien sea por diarrea. Ecuador tiene una alta incidencia de estreñimiento de los pacientes constipados, dificultad para la defecación. ¿Por qué razón? ¿Usted cree que por la alimentación, por ejemplo, por el plátano verde? Porque comemos mucho verde, y el, o sea, veamos así como muy sencillo, muy práctico, y muy, ¿por qué razón el ecuatoriano podría tener tanto problema para defecar? Bueno, sí tiene que ver con una cultura gastronómica, pero yo no voy a decir que sea específicamente por el plátano verde. El plátano verde es un fruto que no es un fruto malo, de hecho, si usted lo consume verde, puede servir como una guarnición, tiene un componente calórico importante, no tiene tanta azúcar porque está verde, que es otra cosa buena. El detalle está las cantidades que son importantes y las combinaciones con que nos comemos el plátano verde. Va acompañado de otro carbohidrato o de dos o tres carbohidratos al mismo momento. Entonces, la cantidad de carbohidratos que van en ese plato es muy grande y no va equilibrada con los vegetales y tampoco con las proteínas. Entonces, las cantidades son importantes y también ahí es lo que hay que equilibrar. ¿Qué diferencia hay de Ecuador con Latinoamérica en relación al estreñimiento? Porque parecería que usted que viaja a Venezuela y pues ha ido por muchos lugares de Latinoamérica, sabe perfectamente que es aquí en Ecuador donde más estreñimiento hay. Mire, los latinos en línea general somos arroz con habichuelas. Casi todos combinamos cereales con granos y esta cultura culinaria que se repite en todo lo que es de México hasta la Patagonia, bueno, quizás los argentinos un poco menos, ¿no? Tienen un poco más de consumo de proteínas. Esta cultura culinaria es lo que hace que tengamos un poco más de colon irritable y el tipo de combinaciones, las cantidades y la forma en que los preparamos también. A veces vienen muy cargados, por ejemplo, de grasas o fritos o sofritos. La manera en que procesamos los alimentos también va a influenciar, va a influir en esto. En la forma como nosotros los, digamos, los asimilemos. Por ejemplo, en Venezuela, en las damas, sí hay pacientes constipados, pero veo con mayor frecuencia los pacientes con síndromes diarreaicos, con estos colon irritables que se expresan en diarrea. Y muchos pacientes que terminan siendo intolerantes y en la actualidad hay síntomas de colon irritables con disbiosis, pacientes que tienen un incremento del crecimiento de la cándida a nivel intestinal. Entonces, esto me exacerba un poco más los síntomas. Esto también se está viendo muchísimo en la actualidad. Esto es otro tema, pero también tiene que ver mucho con... No lo metemos, porque ahí nos confundimos. El tema de la cándida y el tema de todas las bacterias del sistema digestivo es otro mundo y es inmenso. Vamos a... Intestino irritable va de la mano. Intestino irritable va de la mano. Claro, no, claro, yo sé, pero vamos específicamente a esto. Ahora, es muy común que el colon se dé también con estreñimientos, pero la persona ahí no pensaría que es colitis, ¿sabe? Ok, ¿cuándo vamos a pensar en que es colitis o que es un intestino irritable? Son tres signos capitales. Porque yo más que decir que un colon irritable es una enfermedad, es una condición. Primero, nuestro sistema digestivo tiene el 80% de nuestro sistema inmunológico y se puede decir que el colon tiene su cerebro propio. Él piensa por sí solo, si él dice no me gusta, no me gusta, no me gusta y eso es un colon irritable. ¿Cuáles son los síntomas capitales? La distensión. Esa persona dice que yo comí y me llené de gases y parezco un saco, que me parezco un globo, me llené de gases. El dolor agrominal, que es difuso, o sea, se da en toda la pancita, pero en algunos pacientes tiene predisposición del lado izquierdo. Generalmente es más frecuente del lado izquierdo. Algunos del lado derecho, más frecuente del lado izquierdo y los cambios del hábito defecatorio, que en este caso son esas heces que pueden tener gran volumen, que son muy secas, deshidratadas, que cuesta expulsarlas y hay un detalle muy importante. Hay dolor con la defecación y sensación que no se terminó de evacuar. Muchas veces el dolor que está del lado izquierdo puede mejorar después de la defecación. Estos son los síntomas característicos de una persona estreñida que tiene colon irritable. Ok. Ahora, para Navidad, ¿qué hacemos para que no se exacerbe, incremente ese problema del colon irritable? Que sí es cierto que hay que manejarlo, que sí es cierto que hay que tratarlo desde las bacterias, desde la cándida, que son hongos, y desde otros puntos, pero vamos a salvar, digamos, salvemos al barco. Ok. Vamos con los barquitos estos, porque se nos hunda el Titanic. Ok. Con el tema de Navidad y pasar todo diciembre con un dolor insostenible. Si la persona está en un proceso agudo en la actualidad, yo le recomiendo que en este momento tome las medidas, haga los cambios ahora, porque yo no le voy a decir, ay, el 24 no hagas la cena navideña, no te tomes un vino, el 31 no brinda con chapaña, eso no lo puedo hacer. Pero si está en proceso agudo ahorita, yo le recomiendo que haga una dieta de líquidos claros por 24 horas y posteriormente... Más despacio, doctora, más despacio, más despacio... Usted habla como carretilla, peor que yo. Oye, escúchale. ¿Qué es la dieta de líquidos claros? Ok. Una dieta... Esto es importante. Usted va a hacer un consomé, puede ser de pollo, sin grasita, la pechuga, le puede poner el celery, el apio, la cebollita larga, hasta allí, ah, y la hierbita. Y allí se va a tomar solamente el agua, todo el día va a pasar tomando el consomé. Vato puede tomar suero oral, agüita de coco, puede tomar té e infusiones. Esa es una dieta de líquidos claros. Si usted está en un proceso inflamatorio agudo, puede hacer una dieta de líquidos claros de 24 a 48 horas. 24 horas está bien. ¿Con qué va a romper este ayuno? Con una dieta va a pasar a una dieta licuada o blanda, pero esa dieta no puede contener carbohidratos que sean muy complejos. Ya. Entonces, vamos a ir a vegetales cocidos o proteínas blancas, tipo pollito, tipo pescado, puede ser gallina. Y allí va a pasar 48 horas. Frutas, no, porque tiene mucha fructosa. Y la fructosa me desencadena las crisis. La cantidad de azúcar muy alta desencadena las crisis. ¿Qué frutos puede consumir ya el tercer día? Podemos pasar a los purés o a las verduras cocidas al vapor, horneadas. ¿Qué frutos puede consumir? El calabacín o la calabaza, las berenjenas, el aguacate, que es un fruto también que tiene bajo índice glucémico, no tiene tanta fructosa. La chayota, puede consumir el zapallo. La chayota es un fruto porque parece una pera. Lo van a conseguir en los supermercados. Chayota o chayote. Él es verde y clarito, tiene una semillita adentro. Esta fruta también tiene alto contenido en agua, alto contenido en fibra y poca azúcar. Para los pacientes que son diabéticos es ideal. Y así va a pasar tres días. Con eso debería bajar los síntomas. ¿Qué es importante cuando va a usted a hacer esta cena? Las cantidades. No combine tantos carbohidratos. Ya si está el arroz, hay puré, papa frita, están los chifles, escoja un carbohidrato. Uno de tantos carbohidratos. La ensalada, que debería ser vegetales y su proteína. No exceda las cantidades. Si va a cenar, decida por qué va a cenar. Si prefiere consumir los dulces, me van a exacerbar la crisis. Entonces, preferiblemente, quédese con el plato principal. Y odie los dulces, porque los dulces alto contenido en grasa le van a echar a perder su fiesta navideña. Licor, lamentablemente, si lo va a consumir, muy poca cantidad. Segunda receta, puede tomar simeticona después de las comidas, ¿ok? Para disminuir los síntomas que dan los gases. Y tercer truco, tómese un té o una infusión caliente después de la comida. Consuma abundante agua y al día siguiente debe hacer un descanso digestivo. No puede abusar al día siguiente. Si usted va a hacer su cena navideña, el día siguiente usted le tiene que dar un descanso a ese sistema digestivo, porque ya usted abusó con lo que consumió y con las cantidades. Como digo, las cantidades se importan. Entonces deben ser porciones pequeñas. Ok. No abusar de las cantidades. ¿Y cómo se descansa? ¿Con qué alimentación? ¿Con qué tipo de alimentación? Al día siguiente puede romper, denle un descanso, un ayuno más o menos de 12 horas, y puede romper el ayuno con un consomé. Y posteriormente pasará su dieta blanda que venía a traer. Las infusiones son importantes. El calentado no aplica. Oiga. El calentado no aplica. Yo sé que aquí, bueno, aquí en todas partes, al día siguiente se sigue consumiendo lo de la cena. Lo que no te podiste es comer en la noche. Claro, pero ya no me entraba. Lo que ya no te entraba para la mañana. No, eso es justamente lo que te va a caer mal. Claro, mira. Ahora, doctora, las infusiones son importantes. Si o sea, como nuestros abuelos, venga la infusión, ¿cuál es la más recomendable? ¿La de manzanilla? ¿O pueden haber infusiones? Manzanilla, sidro, hierba, luisa, las abuelas tenían razón. Orégano, usted puede hacer infusión de cualquiera de esas cosas. Y tenía razón, las abuelas tenían razón, no hay duda. Y los japoneses, y los japoneses que también lo hacen. Claro, pero también puede ser el frutos rojos, si te gusta más ese té de frutos rojos, o tienes que concentrarte en lo de las abuelas. No necesariamente, depende de la tolerancia, porque hay pacientes con colon irritable que por ejemplo no me toleran los cítricos. Y entonces una florcita de jamaica a veces no le va muy bien. Entonces va a depender mucho de cada paciente, pero si la tolera puede tomar el té que desee. A mí me encanta de frutos, de frutas cítricas, del té de jamaica, cualquiera de estas combinaciones, frutos rojos. Ya. ¿Y cuál es el papel realmente que ejecuta el té o los tés en la digestión, doctora? Realmente tiene que ver con dos cosas. Primero, que es líquido. Segundo, que es tibio, agua tibia. Y segundo, que por ejemplo, la manzanilla sí tiene un efecto antiinflamatorio. Ok, o sea que si todo eso vas a tener, y sobre todo que te distrae, porque el tema es que nos gusta tener algo en la boca, doctora. Y eso es algo que ya lo dijo Freud, nos gusta tener algo en la boca. Entonces si estamos con el tecito, lo dijo Freud, es cierto, por eso que los niños se chupan el dedo chiquito y ya luego se chupan otras cosas. Pero el estar con el tecito te distrae, o sea, no te deja estar concentrada en que te quieres acabar el relleno. Exacto. Al día siguiente, en vez de comerse recalentado, haga la reunión del té. Y ahí, bueno, hace una degustación de té y de infusiones. Eso es buenísimo. Doctora, ya para finalizar, muy buenas sus recomendaciones. Yo creo que lo que pasa es que yo dudo que la gente pueda abstenerse del dulce si come la sal o viceversa. No va a pasar, doctora. Pero lo que sí puede pasar es que el otro día sí es una buena opción. Té, té, té y el caldito blanco, como usted dice. El caldito claro, las infusiones y la simeticona, que sí les va a ayudar. La simeticona, que es buenísima. Así que perfecto, hay que pasar la simeticona en bandeja. Así que la simeticona luego de la comida, claro. Exactamente. Más o menos, simeticona con malgadrato, puede ser una opción para después de la comida. Y puede ser también su protector gástrico en la mañana antes de arrancar las fiestas navideñas y el del día después. Tengo un problema con el protector gástrico, que es el omeprazole. Ajá. ¿Es cierto que no deja asimilar los complejos B? Lo que pasa, ¿qué sucede? Hay ciertos nutrientes que requieren de un pH, de un pH ácido para que pueda iniciar el metabolismo. Si usted abusa de los bloqueadores de bomba, como es el caso del omeprazole, el exomeprazole y toda esta familia, entonces el pH ya no va a ser un pH ácido porque justamente va a bloquear la producción del ácido clorhídrico. Entonces, la absorción de ciertos nutrientes y la absorción de ciertos oligoelementos se va a ver disminuida por los cambios de pH y otras cositas más que es tema de otro proceso. Es tema de otra conversación. Ok, pero si uno lo toma con moderación, cuando vas a tener una cena copiosa, cuando vas a tomar tragos, no pasa nada, no te modifica tanto el pH o no se mantiene modificado ese pH, ¿cierto? Claro, porque son tiempos cortos. El problema es cuando se hace abuso y abuso de los inhibidores de bomba de protones. ¿Sabes qué? Porque sí me da miedo no poder asimilar el complejo B porque es el complejo de la felicidad, el complejo que te da energía. El complejo B es muy importante, ¿no? Para todo, inclusive creación de hemoglobina y otras acciones o funciones del organismo. Doctora, la simeticona, ¿usted no nos da un nombre comercial que sea bueno? Yo no le doy nombre comercial. Me encanta la combinación de simeticonas con malgadrato. En Ecuador tienen varias simeticonas con malgadrato que se da, porque de verdad que el efecto es, bueno, sí le puedo dar nombre comercial porque hay muchísimos. El efecto es, usted hace su atracón de la cena navideña y después se toma de la simeticona, o sea, como paciente no he hecho porque todos hemos hecho un atracón algo más en la vida, ¿no? Claro, claro. Y eso es milagroso. Es más, mi asistente aquí dice que esa es la milagrosa. Porque hay una combinación que tiene alberina, que es un relajante de la musculatura lisintestinal, y es la alberina con simeticona es que le acabaron sus problemas del atracón de la comida que hizo. Ya, pero ¿cómo se llama? Usted dijo que se iba a dar el nombre comercial. El Meteopax Mil es combinación de alberina con simeticona, y el Milpax es combinación de malgadrato con simeticona, que es buenísimo también, en cucharada. No sabe muy bonito, pero es muy bueno. Le digo que, bueno, la doctora me está tratando, así que pues me ha hecho tener una mejor vida de un mes para acá, definitivamente, porque ir al baño es tener una mejor vida de pez hasta el cerebro. Pero hay una cosa que sí quiero notar. La milanta que usted recomienda, que la estoy tomando y me va muy bien, es mejor el líquido que tomar estas simeticonas en pastillas. Es una idea mía. Es también pastilla masticable, pero no sé, me gusta mucho mandarla en suspensión, el paciente se siente mejor. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es lo mismo masticar la simeticona que el líquido. El líquido es mucho mejor. Primero, la presentación farmacéutica sí tiene que ver con la absorción de ciertas moléculas, sí tiene que ver la presentación farmacéutica. Segundo, que la tabletita masticable te da esa sensación que como que estás masticando tiza y te seca la mucosa oral, hace que se te seque la saliva. Y bueno, obviamente una suspensión se absorbe mejor y hace esa película en el intestino mucho más rápido de lo que te lo pueda hacer la pastilla masticable. Gracias. Gracias.